La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y el Padre Celestial que ve en lo secreto recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos colocarte bajo la mirada paterna de Dios. No es sano vivir siempre esperando una recompensa por todo. Hoy día vivimos en un mundo donde queremos que nos recompensen por hacer lo bueno. Por hacer las cosas bien. Y esto no debe ser así. El Evangelio nos enseña que cada uno haga el bien porque le nazca. Y el Padre Celestial que ve en lo secreto recompensará no sólo de acuerdo a nuestras acciones, sino también unido a nuestras intenciones. Esa actitud paterna de querer recompensar todo lo que hacemos no se basa en un pagarnos, en un retribuirnos, sino en un amor generoso que no se deja superar en generosidad. Dios no se deja ganar en generosidad. Mientras tú tengas un corazón grande y bueno y hagas las cosas bien, del Señor las recompensará en esa misma generosidad. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Quieres que alguien te vea haciendo las cosas para que te alabe? ¿O estás haciendo todo sencillamente por ser bueno? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.